Ahora que nos encontramos Y nos entendemos Esto debemos hacer Vamos a irnos muy lejos Vamos a vivir contentos Yo voy a hacerte feliz Tú siempre a mi lado A tu lado Siempre estoy Te quiero más que a mi vida Te quiero mucho mi amor De ti Yo no quiero estar lejos Y donde tú estés Yo siempre quiero estar Tú siempre a mi lado A tu lado Siempre estoy Te quiero más que a mi vida Te quiero mucho mi amor De ti Yo no quiero estar lejos Y donde tú estés Yo siempre quiero estar Vamos A irnos muy lejos Donde no haya más El murmullo del mar Yo no quiero estar lejos Yo no quiero estar lejos Te quiero más que a mi vida